El presidente de la República, Otto Pérez, está en Washington, D.C., Estados Unidos, con el propósito de encontrarle un enfoque humanitario y no legal a la problemática de los niños inmigrantes que viajan solos a ese país. Este jueves, Pérez hará lobby previo a su reunión del viernes con su par, Barack Obama, con algunos senadores y congresistas. Dentro de su itinerario, hay un nuevo acercamiento con el secretario de Seguridad Nacional, J. Johnson, después con el secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, y después con Luis Alberto Moreno, titular del Banco Interamericano. Junto con él, los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Serén y de Honduras, Juan Orlando Hernández, realizan la gira.